Un joven de 19 años ha sido detenido en la parroquia de Canes de Oporriño, Pontevedra, por mantener a su pareja encerrada en un zulo que solo podía abrirse desde fuera. Así lo ha comentado la policía local a la Voz de Galicia, los agentes recibieron una alerta del 112 por un posible caso de violencia de género, por lo que se personaron en la vivienda y les abrió el joven, que responde a las siglas de SPR. Él les dijo en un principio que estaba solo en la vivienda, pero, más tarde, las autoridades encontraron a la mujer, de 20 años, encerrada en el hueco. Él tenía una orden de alejamiento sobre ella, la chica reconoció a los agentes que su novio la encerraba ahí a veces para castigarla. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a detenerle, ella intentó evitarlo y llegó a agredir a uno de los agentes. Además, se encontraron 10 dosis de hachís que estaban preparadas para su venta. La policía local ya tenía la vivienda en el punto de mira porque sospechaban que se trataba de un punto de venta de droga, algo que se ha confirmado este lunes. El joven ha sido mandado a la prisión de Alhama y ahora tiene que enfrentarse a los cargos de venta de estupefacientes, violencia machista y la violación de una orden de alejamiento. Ella, que también fue detenida, es presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad por agredir a la gente defendiendo a su novio, y debe presentarse en el juzgado una vez por semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!